El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó este martes la incorporación de las delaciones premiadas procedentes de Brasil y que el Ministerio Público pretendía usar en contra de los imputados en el caso de Brecht. Aneudis Martich nos cuenta más. Por no haber sido aportado ningún argumento que permita hacer variar las reflexiones en las que esta decisión se sustenta. La decisión fue reiterada por el tribunal luego de que la Fiscalía sometiera un recurso de oposición tras la Corte haber rechazado la incorporación de las delaciones de los ejecutivos de la constructora aportadas por Brasil. Esto es lo que significa que esta acusación, este pediente se derrumbó. Esto es lo que se llama un efecto dominó. Por lo tanto no eran pruebas documentales sino que eran testimonios, como dijo el tribunal, y esos testimonios tienen una forma de integrarse al proceso. Sin embargo, pese a este rechazo, el Ministerio Público sostiene que tiene mucho más pruebas en contra de los encartados en el caso de sobornos de la multinacional brasileña. No lo consideramos como un revés, lo vemos como una decisión del tribunal, en la que no compartimos pero aceptamos. Los casos no se ganan con una sola prueba. El Ministerio Público ha incorporado 538 pruebas y más de 21 testigos, y continuamos incorporando pruebas. Este martes el organismo acusador inició con la presentación de la prueba número 4, que contiene el acuerdo entre Odebrecht y la República Dominicana. Será este jueves 22 de abril cuando se reanude la audiencia y el Ministerio Público continúe con la presentación de esta prueba número 4, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Neudis Martich, CDN.